Amarte más, Jesús, quisiera yo, oye mi humilde voz, oh mi Señor. Yo quiero amarte más, amarte más, oh Dios, amarte más. Amarte más, desde el principio al fin, te alabaré. Eres mi salvador, mi buen Jesús. Yo quiero amarte más, amarte más, oh Dios. Amarte más, amarte más. Amarte más, amarte más. Amarte más, amarte más. Sin el vivir no puedo ya, cercano siempre estar. Así moramos juntos, Jesús y yo. Mis faltas no ignora, mis males puede ver. Anhela que me apone, en él me puede sostener. En guía mi alma, la luz me indica mi deber. Así andamos juntos, Jesús y yo. Confío en mis penas, le digo mi gozar. Con él yo siento ya temor, alegre puedo andar. Me dice lo que debo hacer, me impulsa a progresar. Así hablamos juntos, Jesús y yo. Él sabe cuánto anheló salvar a un pecador. Me ruega ir a pregonar cuán grande es su amor. Que anuncia eterna redención, con fe y con fervor. Así hablamos juntos, Jesús y yo. Amor inexplicable es el amor de mi Jesús. Tan puro y santo es el amor que él compró en aquella cruz. Su sangre él por mí pagó, fue por ti y fue por mí. Qué gran amor encontré en mi Señor. Qué gran amor recibí de Salvador por confiar en sus promesas y entregar mi corazón. Entonces comprendí que tan inexplicable es ese amor. Historias incontables Dios mostró con su amor. Nos prometió un lindo hogar Él nos viene a buscar. Ahora puedo percibir que en ese amor puedo vivir en aquella cruz. Cuando se entregó, fue por ti y fue por mí. Qué gran amor encontré en mi Señor. Qué gran amor recibí de Salvador por confiar en sus promesas y entregar mi corazón. Entonces comprendí que tan inexplicable es ese amor. Más cerca de Jesús yo quiero estar. Junto a sus pies es mi lugar en el cielo quiero estar. Y poder disfrutar y poder disfrutar lo que mi Dios preparó para mí. Qué gran amor encontré en mi Señor. Qué gran amor recibí de Salvador por confiar en sus promesas y entregar mi corazón. Entonces comprendí que tan inexplicable es ese amor. Entonces comprendí que tan inexplicable es ese amor. 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 Miraba yo, por donde sale el sol, y frente a mí, una puerta se abrió. Yo, oí una voz, que decía, sube aquí, te mostraré, lo que habrá de venir, en ese instante yo fui, tomado, y transportado ante un trono blanco. Allí yo vi al Señor, sentado, rodeado de veinticuatro ancianos, vestidos de vino blanco, coronados de oro fino. Y un arco iris rodeaba, el trono en su alberredor. Vi delante del altar, un océano brillar, hermoso y cristalino. Y también pude escuchar, a los seres cantar, exaltando al divino. Miraba yo, por donde sale el sol, y frente a mí, una puerta se abrió. Oí una voz, que decía, sube aquí, te mostraré, lo que habrá de venir, en ese instante yo fui, tomado, y transportado ante un trono blanco. Allí yo vi al Señor, sentado, rodeado de veinticuatro ancianos. Y un fuerte trono, me extrañeció, cuando su voz del trono salió. Relámpagos alumbraron, sobre aquel mar de cristal. Y delante del altar, siete luces brillar, siendo de Dios su espíritu. Y las gozanas sonar, al gran rey celestial, quien reina por los siglos. Miraba yo, por donde sale el sol, visión que me dio el Señor. Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo, y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame de tu luz a mi ser. Que no quiero ocultar, mi maldad ante ti. Aquí estoy, aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí, y vuelve a ocupar. Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo, y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, aquí estoy, límpiame de tu luz a mi ser. Que no quiero ocultar, mi maldad ante ti. Aquí estoy, aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí, y vuelve a ocupar. Y vuelve a ocupar. Que no quiero ocultar, mi maldad, mi maldad. El primer lugar, mi maldad, mi maldad. Aquí estoy, limpiame de tu luz a mi ser. Aquí estoy, limpiame de tu luz a mi ser. Sé que no quiero ocultar mi maldad ante ti Aquí estoy, clavo a ti Tu perdón llegue a mí Vuelve a ocupar el primer lugar en mí No es casualidad que yo te amé Cuando veo todo lo que has hecho No solo en tu creación, sino en mi corazón Que sin saber por qué ya no es de piedra No es casualidad que yo te amé Porque de tu voz emana vida Capaz de transformar un pobre corazón En una vida llena de alegría Tu voz creó la luz que aún hoy podemos contemplar Tu voz creó las nubes Bajo el cielo y sobre el mar No habla otra vez Voz de Jehová Repite mi el milagro y que te pueda escuchar Desata el poderío de tu voz una vez más Rugido de león De la tribu de Judá Eres invencible en la batalla Eres como el sol de la mañana Tan fuerte y tan real Que no tienes igual Y tiembla el enemigo a tu mirada Eres a la vez tan fiel y tierno Que una niña puede acariciarte Que aparte de luchar También sabes jugar Como un cachorro puro e inocente Te amo porque cuando estás conmigo Soy feliz Y no es casualidad Que quiera estar cerca de ti O habla otra vez Y que te pueda oír Repite mi el milagro y que te pueda escuchar Desata el poderío de tu voz una vez más Rugido de león De la tribu de Judá Rugido de león De la tribu de Judá Rugido de león De la tribu de Judá Rugido 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 de la tribu de Judá Eres Señor Mi escudo fiel Eres mi protección Eres aquel Que me ha dado salvación Con tu poder Me guiarás Por la senda de la verdad Bajo la sombra de Jehová Encuentro paz Solo tu abrigo me dará seguridad En ti puedo yo confiar Tus alas me cubrirán Y en un paro de tu amor Yo viviré En el dolor o en tentación Nunca me rendiré Porque yo sé Que tu mano allí está Tu mano allí está Para guardar Mi corazón Del pecado Y la maldad Bajo la sombra de Jehová Encuentro paz Solo tu abrigo me dará Seguridad En ti puedo yo confiar En ti puedo yo confiar Tus alas me cubrirán Y el amparo de tu amor Yo viviré Yo viviré En ti puedo yo confiar En ti puedo yo confiar En ti puedo yo confiar Tus alas me cubrirán Tus alas me cubrirán Tus alas me cubrirán Tus alas me cubrirán Y el amparo de tu amor Y el amparo de tu amor Yo viviré Tus alas me cubrirán Amén. 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 Amén.